Bueno, he aquí un resumen sobre las herramientas básicas utilizadas para las tareas de clean o limpieza. Las herramientas básicas son principalmente la herramienta parche, la herramienta pincel, la herramienta tampón de clonar y la herramienta plomo. La más utilizada de todas es la herramienta pincel. Como podemos ver aquí, nos sirve básicamente para pintar los diálogos en los globos de texto. Es la manera más rápida de poder hacerlo. Aunque también se puede utilizar en estos casos, acoplando el color que tenemos aquí. Presionando la tecla Alt, podemos coger el color con el cuenta gotas. Hacemos clic y ya tendremos puesto el color. Y tan solo empezamos a pintar. Del mismo modo aquí, presionamos la tecla Alt, clic y abrimos toma de ese color. Y simplemente pintamos. Pintamos toda esta parte. Tomamos el color. Y pintamos. Acá también terminamos por pintar. Y ahora simplemente quedaría llenar estos trazos. Entonces le cambio de color a color negro, le bajo el tamaño, presiono la tecla Alt y moviendo el mouse de derecha a izquierda para agrandar o hacer más pequeña. Y empiezo a hacer el trazo que tenía inicialmente. Pinto y esa parte ya estaría listo. Entonces vamos a bajarle un poco más. Ahora sí. Del mismo modo voy a capturar el color con el cuenta gotas. Presionamos la tecla Alt, clic y ya tendría el color. Voy a pintar toda esta parte. Del mismo modo aquí. Acá también capturo el color. Y me pongo a pintar. Del mismo modo acá. Capturo el color. Ya saben. Presionamos la tecla Alt, más clic. Ahora tengo que rellenar los trazos. Certamente se puede hacer con la herramienta pincel. Pero también se puede hacer con la herramienta pluma. Aquí podemos ver. Adecuo el tamaño. Del trazo inicial. El cojo de la herramienta pluma. Selecciono. Hago clic, clic. Anticlick fuera. Contorne atrasado. En pincel. Le doy en OK. Y ya tendremos el trazo de esta parte. De un modo aquí. Clic, clic, clic. Anticlick. Contorne atrasado. Le doy en OK. Y la parte faltante lo haría adecuando el color que está aquí. Acá en la parte de abajo puedo utilizar la herramienta tampón de clonar. Que toma el contenido que está seleccionando en lo que podemos ver. Presiono la tecla Alt, hago clic, captura esa parte. Y empieza a llenar con la parte que hemos tomado. Listo. Otra vez utilizaré tomando el color con la herramienta pincel. Y empiezo a pintar toda esta parte. De un modo aquí. Y en última instancia acá. Cambio el color negro para hacer el trazo. Y aquí también. Voy a seleccionar. Anticlick. Contorne atrasado. En pincel. OK. De un modo acá. Empiezo a pintarlo. Capturé el color. Presiono a la tecla Alt. Más clic. Aquí también. Puedo colorearlo. O también puedo usar la herramienta tampón de clonar. Tampón de clonar. Alt. Pincel. Y clic. Y toma esta parte. Para el trazado. Me voy. A pincel. Selecciono el tamaño. Que se ajuste. Me voy a la herramienta. Este pluma. Selecciono. Hago clic. Anticlick. Contorne atrasado. Pincel. OK. Y estaría lista de esta parte. Ahora. Para esta parte. Podemos utilizar. Inicialmente. La herramienta pincel. Borro la parte que está. Está afuera. Y luego. Esta línea la tomo con. La herramienta. Tampón de clonar. Listo. Foto más del mismo modo. Acá arriba. Y puedo intentar reconstruir esta parte con la herramienta parche. Haciendo lo siguiente. Hago el contorno. De todo el lugar. Hacia un lado. Anticlick. Y le doy en rellenar. Según el contenido. Normal. 100%. Y le doy en OK. Ciertamente rellenada. Pero no de la forma esperada. Entonces. Hago el pintado. Calculando el color. Con pincel. Le doy la forma. Cambio el color. A negro. Adecuo el tamaño. Que tiene. El trazo. Entonces utilizo. Esto. La herramienta. Plum. De un inicio. A un fin. Ciertamente. Este no es el trazo esperado. Así que me voy acá. Le doy anticlick. Y me doy herramienta. Convertir punto de ancla. Y le doy clic. Aquí. Entonces. Puedo modificar. Según. Como vaya yo moviendo. Yo lo quiero que sea así. Entonces. Lo dirijo. A esa curva. Le doy. Y le suelto. Doy. Hacia afuera. Anticlick. Y le doy en contornear trazado. Pincel. OK. Y toma esa forma. Cambio de color. Y me voy a. Pincel. Y termino pintando esta parte. Ciertamente no está del tamaño que. Hicimos deseado. La parte del trazo. Lo podemos rectificar con. La herramienta pincel. Ya tendríamos listo. Esta página. Podemos intentarlo. Con otra página. Para ver. La utilidad de la herramienta parche. Por ejemplo. En este caso. Me voy a la herramienta parche. Selecciono. Contorneando. Todo el espacio que quiero que yo. Que se rellene. Me voy a un lado. Anticlick. Rellenar. Según el contenido normal. 100%. Le doy en OK. Y se habrá. Borrado completamente. Todo ese espacio que he seleccionado. Del mismo modo. Puedo hacerlo aquí. Selecciono. Le doy. Anticlick. Rellenar. En OK. Sin embargo. Esta no es la única forma de utilizar. La herramienta parche. Podemos hacerlo de este modo. Seleccionando. Pero esta vez. No haciendo el anticlick. Sino. Redirigiéndolo a. La parte que queremos. Que tome el contenido. Por ejemplo. Este lado. Y se habrá acoplado a esa forma. Del mismo modo. Podemos hacerlo aquí. Tomando esta parte. O intentar. Directamente. Con. Rellenar. Acá lo único que nos falta. Es. La parte del trazo. Entonces. Escojo la herramienta. Pincel. Y me pongo a pintarlo. Aquí rellenar esta parte. Con. La herramienta tampón de clonar. Y estará listo. Del mismo modo. Podemos hacer. Uso. De. La herramienta. Parch. Selecciono. Toda esta parte. Me voy acá. Anticlick. Rellenar. Según el contenido. Normal. 100%. OK. Como podemos ver. No ha quedado del todo bien. Sin embargo. Esta puede ser modificada. Con. Tampón de clonar. Capturamos. Este contenido. Y le damos. Clic. 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 Hasta que. Se haya completado. De mismo modo. Seguimos. Hay que tener en cuenta. Que la parte. Que se copia. Es aquella que aparece. Al lado izquierdo. Como pueden ver. Una cruz. Entonces. Llegar a un punto. Va a tomar partes. Que nosotros. No deseamos. Para ello. Tenemos que estar constantemente viendo. Que parte. Es la que está copiando. Tendremos listo esta parte. Podemos hacer lo mismo aquí. En primera instancia. Podemos utilizar la herramienta parche. Porque nos da. Un. Una limpieza. Y redibujo. Ya este. Predeterminado. Con lo que tenemos. Ya en el contenido. Como podemos ver acá. No ha salido del todo bien. Entonces tenemos que. Modificarlo. Con la herramienta. Tampón de clonar. O con las herramientas. Que ya hemos visto. Toma la trama de aquí. Contenido de acá. Y empieza a modificar. Toma de acá. Y empiezo a modificarlo. Y estaría lista esta parte. Así como esta. Del mismo modo. Puedo hacer utilidad. De los. En las. Demás partes. A borrar. La más sencilla. Es esta. Si son. La herramienta pincel. Con un color sólido. En este caso blanco. Podemos seguir utilizando. Vamos a ver con el tamaño. Presionando la tecla. AL. Y la rueda. Hacia delante. Tecla AL. Moviendo derecha e izquierda el mouse. Podemos agrandar. O hacer más pequeño. El tamaño. Del pincel. Seguimos borrando. Y tendremos listo esta parte. Puedo hacer aquí un poco más rápido. Borro la parte de afuera. Con la herramienta. Pincel. Voy a copiar la trama. Con la herramienta. Tampón de clonar. Me voy así. Hasta. Un poco más arriba. Listo. Y lo voy copiando. Para simular la parte. Que estoy. Que previamente ya he copiado. Listo. Como dije en un inicio. Puedo hacer. Utilidad. De la herramienta parche. En primer lugar. Por darnos. Una reconstrucción. Ya predeterminada. Según el contenido. Que tenemos aquí. Podemos verlo. Del mismo modo. Podemos hacerlo acá. Anticlick. Afuera. Rellenar. Según el contenido. Ok. No será del todo. Perfecto. Pero se. Se acerca. A lo que buscamos. Y es. Borrar. Los textos. Para luego reemplazarlos. Con el texto. Ya traducido. Ciertamente acá. No ha quedado. La forma. Que nosotros deseamos. Pero esta puede ser. Reconstruida. Haciendo uso. De lo siguiente. Primero. La herramienta pincel. Capturo el color. Aquí. Adecuo el tamaño. Que tenemos acá. Le doy la forma. Uso la herramienta. Tampón de clonar. Acá afuera. Ahora. Aquí. De nuevo modo. Lo que me quedaría. Es hacer el trazo. Lo pongo al tamaño. Que tiene. Que tiene. El trazo. En esta parte. Se acerca. Me voy aquí. Herramienta pluma. Selecciono. La parte inicial. La parte. Final. Me voy. Acá. Anticlick. Herramienta. Convertir punto de ancla. Le doy acá. Arriba o abajo. Como guste. Y lo voy modificando. Según yo quiera. Que adecúe su forma. Donde yo quiero. Que se forme esa curva. Y se aproxima. A esta. Entonces. Una vez ya tengo dado. Me voy acá. Herramienta pluma. Anticlick. Contornado trazado. Pincel. Y le doy en. OK. Ciertamente. El trazo. Es mayor. Tiene un grosor mayor. Al que. Se ve inicialmente. Lo puedo modificar. Dando en. Control Z. Vamos a iniciarlo de nuevo. Ya. He prefigurado la. El punto de ancla. Y lo modifico aquí. Ya. Ahora me voy acá. Ciertamente ha sido muy grande. Entonces lo hago un poco más pequeño. Debe ser de este tipo. Me voy aquí. Nuevamente. Herramienta pluma. Contorno atrasado. Pincel. OK. Muy bien. Esa parte si está. Si se parece. A la que está inicialmente. Voy acá nuevamente. Punto inicial. Punto final. Convertir punto de ancla. Lo doy acá arriba o abajo. Como guste. Y luego. Empiezo a modificarlo. A lo que yo estoy buscando. Ciertamente se va a poder. Se va a poder ver un poco complejo. Al utilizar. Inicialmente. Pero luego se van a ir acostumbrando. Herramienta pluma. Anticlick. Contorno atrasado. Pincel. OK. Y tendría listo toda esta parte. Como se puede apreciar. Esta parte lo puedo terminar. Haciendo utilidad. De la herramienta pincel. Borro toda esta parte. Voy a borrar esta parte. Para luego. Poder reconstruirlo con herramienta pluma. Me voy a la herramienta. Tampón de clonar. Y copio toda la trama. Listo. Copio acá. Del mismo modo. Puedo copiar acá. Del mismo modo acá. Listo. Ya tendría casi completo. Ahora me tengo que educar al tamaño de trazo. Ciertamente debe ser de este tamaño. Lo voy aquí. Lo voy aquí. Me voy acá. Selecciono punto inicial. Punto inicial. Punto final. Anticlick. Herramienta. Convertir. Punto de ancla. Le doy clic en cualquiera de los dos puntos. Es inicial o final. Y lo modifico. Y lo modifico. Más o menos. Debe tener esa forma. Me voy a herramienta pluma. Anticlick. Contorno al trazado. Pincel. Ok. Y estaría listo. Listo. Ciertamente. Estas son las herramientas básicas. Para las tareas de clean. O limpieza. Llevo visto sus funcionalidades. Y la que mayor abarca. Menor trabajo. Es la herramienta parche. Seguida por la herramienta tampón de clonar. Y la que es más versátil a todo esto. Es la herramienta pincel. Espero os haya gustado el video. Y que les sea de utilidad. Muchas gracias. Gracias.